¡Se cansaron! A ver, a ver, ¿qué funcionaron? ¡Se cansaron! A ver, todo el mundo, las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba. Y a todos los demás. Siguiente, lo dice, ¿qué va? ¡Quidamos siempre con sus madres, vamos al chico, lo dice! Sonido de siempre, perdida, la ardilla de los pecados. ¡Dice! ¡Dice! ¡Vamos! 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 Y esa chica me dijo Oye, Smithy, ¿no has dado? Tiene mucho frío Yo le dije, ¡mama que sí! Entonces, estoy américo y voy a dar una bebita rica y sabrosa que nos va a quitar el frío y que nos va a dar rata de colgar toda la coche Se llama el coche caliente y dice... A ver, todo el mundo, las manos arriba, las manos arriba ¡Hallelujah! ¡Hallelujah! El coche, el coche ¡Suscríbete! Y esta ponente de sciampas Sciampas, sciampas, tierra negra La mamá no se va La mamá no se va ¡Un orgullo! ¡Gracias! La mandatilla La mandatilla La mandatilla La mandatilla La mandatilla A ver, le se vean un poquito y la mano a los arriba La mandatilla La mandatilla La mandatilla ¡Ven y labia! La ardilla de los engrados ¡Baila! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!